Buenas tardes gente, ahora vamos a ver la evolución de uno de mis pokémones Ya con esto se debería convertir en el pokémon más fuerte que tengo en mi pokédex Vamos a buscarlo, es Zubat Aquí vamos a evolucionarlo Ya tengo los 50 candy Sí, por favor, yes Ahí lo vemos, la evolución de mi pokémon El más fuerte de todo lo que he capturado Y ahí lo tenemos, el todopoderoso Se está registrando, no lo tenía Golbat, el todopoderoso Golbat ha llegado Ya con esto bueno, para darle duro a los Ignacios Aquí vemos los datos de Golbat Ya con esto se convierte en el pokémon con el poder de combate más fuerte que tengo, 412 Pero evito screenshot de otra gente y Chuzo Todavía estoy lejos de esos pokémones Pero bueno, ya con esto subo a nivel 9 Bueno, esto es todo lo que quería compartirles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!